Gracias Alex, gusto en saludarle, mucha atención a este informe de último momento que se origina en la ciudad de La Paz. Y es que un joven albañil se encontraba labrando en un edificio en el centro de la ciudad de La Paz, cuando lastimosamente tocó un cable de alta tensión. Rápido los compañeros de trabajo y vecinos lo trasladaron al hospital Dr. Roberto Suazo Córdoba para atenderlo de emergencia, donde lastimosamente han muerto. Esta persona respondió en vida al nombre de Juan Carlos Redondo. Juan Carlos Redondo es el nombre de este albañil que lastimosamente perdió la vida al tocar un cable de alta tensión y que sus compañeros rápidamente lo auxiliaron y lo llevaron a la emergencia del hospital Dr. Roberto Suazo Córdoba. Esto es por alguna medida que tienen que tomar lo que son los empleados, tienen que tener cuidado, tienen que tener precaución porque siempre cuando no hay mucho cuidado ocurren estos hechos que son lamentables. Repito, esta persona ha fallecido luego de estar trabajando en un edificio en el centro de la ciudad de La Paz, tocó un cable de alta tensión y lastimosamente murió en el hospital Suazo Córdoba. Él respondió en vida al nombre de Juan Carlos Redondo, era originario de la comunidad de Camino Nuevo, según lo que dicen sus familiares. Alex, es lo que le puedo informar cuando en Cobayagua y en La Paz hay una leve llovizna a esta hora del mediodía. Estaremos atentos a cualquier información. El número de teléfono 3300 6543. Con Michael Morillo y Cámaras, con usted. Adelante.